¡Aprendo en Casa! que se llama Viajeros de la Imaginación y hemos descubierto un montón de cosas juntos. Así que nuevamente aprovechen para acompañar a sus hijas e hijos, escúchenlos, si tienen preguntas, respóndanlas y aprovechen para cantar y jugar con ellos. ¿Ya estamos listos? ¡Sí! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? Llegamos, llegamos al final de nuestra experiencia de aprendizaje, Denise, pero yo quiero seguir viajando con mi imaginación siempre, 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 siempre. Ay, así es, Camote, es verdad, pues que hoy día nos toca hacer un recorrido por lo aprendido en estas dos semanas, pero la imaginación siempre está presente en todas nuestras experiencias y en cada día. ¡Guau! ¡Qué bueno, Denise! A ver, ¿qué hemos aprendido sobre la imaginación en estos días? Yo, Denise, he aprendido que la imaginación nos permite ver cómo van a hacer las cosas y ver el futuro. Porque, por ejemplo, yo imagino primero que voy a cocinar y después le cuento a Juanita y vamos a comprar y preparamos mi pie de camotes, mmm, que es delicioso, delicioso. Y entonces yo vi el futuro con mi imaginación. ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Todo lo que fue creado ha sido primero imaginado. Como dice la canción que hemos estado escuchando. Así es, Camote. ¿Sabes qué? Yo he aprendido mucho sobre animales y plantas increíbles. ¡Guau! 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 ¡Sí, Denise, sí! Y también animales y plantas fantásticas. En mi casa he armado un mural increíble con Juanita. Niñas y niños, ¿ustedes también han hecho su mural? ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Excelente! También hicimos un viaje imaginario al espacio exterior. ¡Donde están el sol, la luna y las estrellas! ¡Así es! Y conocimos lugares increíbles del Perú. Creamos a un personaje fantástico. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y bailamos, Denise! ¡No te olvides del baile! ¡A mí me encanta mover la colita! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bailamos con los dedos de los pies, de las manos, de la cabeza, a diferentes ritmos. ¿Y Sammy? ¿Qué estará haciendo hoy? Pues nada, vamos a averiguarlo. Escuchemos con atención. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Cocó! ¡Ay, Cocó! ¡Ay, perdón, Cocó, ¿te asusté? Sí, Sammy, ¿qué es ese ruido tan feo? Es un video de un cohete, Cocó. Wilder me consiguió este video y justo estaba jugando a despegar. ¡Ah, está bien, Sammy! Me gusta mucho que juegues. ¡Ven conmigo! ¡Súbete mi cohete! ¡Cocó! ¡Sammy! ¿Y qué vas a hacer con ese cohete? Mmm, lo voy a guardar y vamos a seguir jugando. ¿No lo vas a pegar en tu mural? Está muy bonito tu mural, Sammy, pero casi no hay nada del espacio exterior. ¡Cuny, ahí estabas! Sí, estaba mordiendo papelitos, pero papelitos que tú habías botado, Sammy. ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Has aprendido a no morder mis papeles nuevos! A ver, vamos a revisar el mural. Tengo que contarle todo lo que he dibujado a mi profesora Rosita y mis papás tienen que mandarle fotos para que ella pueda ver todo lo que ha aprendido. ¡Cocó! Sí, Sammy, creo que tu profesora Rosita va a llamar a tu mamá hoy. Escuché que tu mamá hablaba con tu papá sobre eso hace un ratito. ¡Cocó! ¡Uy, hay que apurarnos! ¡Cocó! Cuéntanos, Sammy, ¿qué hay en este mural? Bueno, primero, aquí están los animales. Nunca he visto un pez a ti, Sammy, parece un globo. Y así se llama, es el pez globo. Ese pez sí existe, Cone. Cuando tiene miedo, se infla como un globo y le salen espinas. ¡Oh! Cuando yo me asusto, solo corro rápido y rápido. Sí, lo sabemos. Y aquí están mis animales fantásticos. Estos son animales de mi imaginación. ¡Cocó! Veo una jirafa mitad pez y mitad jirafa. Y un animal que parece un gato con alas. ¡Es el gato volador! Pero como los animales no pueden estar solitos, necesitan a la naturaleza. Así que les hice un mundo increíble y fantástico. Con plantas acuáticas y plantas carnívoras. ¿Una planta que come carne? ¿Y verdad? No sé si come carne como la carne de la pachamanca. Pero sí come bichos. Por eso le dicen planta carnívora. ¡Oh! Y aquí están mis plantas fantásticas. Mezcla de plantas increíbles como la planta carnívora, el bonsai, que es el árbol enano que crece en una maceta, y los árboles gigantes. ¿Y esta planta tiene ojos? Sí, le hice ojitos para que disfrute de la vista. ¡Ay! ¡Esa debe ser mi profesora Rosita! ¡Ay, qué emoción! Ahora le voy a contar todo lo que he aprendido en mis programas de Aprendo en Casa. ¡Qué! ¡Cocó! ¡Cocó! Y nosotros escucharemos. ¡Mmm! Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Qué lindo! Debe haber quedado el mural de Sammy. Cómo me gustaría ver el mural de todas las niñas y los niños que nos escuchan. ¡Ay, así es, Camote! ¡Sería hermoso! Quizás nos pueden enviar fotos a través de sus maestras. Sí, 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 sí. Mándeles, mándeles fotos a sus maestras y que ellas, ellas nos manden las fotos a nosotros. ¡Rof, rof, rof, rof! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Juanita? ¡Hola, Denise! ¡Hola, Camote! ¡Guau! ¡Juanita! ¡Qué bueno que pudiste llegar! ¡Rof, rof, rof, rof! Sí, quería venir para conversar sobre todo lo que hemos aprendido en estas dos semanas. En mi casa he estado haciendo las actividades con Camote y nos hemos divertido mucho. ¡Rof, rof, sí, es verdad! Cuéntame, Juanita, ¿qué les gustó más de esta experiencia? Bueno, a mí me encantó conocer sobre los animales y plantas increíbles que existen en el mundo. Y a mí me encantó crear plantas y animales fantásticos. ¡Rof, rof! También pude investigar más sobre el espacio. Es increíble, cuando se viaja al espacio exterior, las personas flotan. ¡Oh, los perros también flotaríamos, Denise! Sí, es verdad, chicos. ¿Qué les parece si creamos una historia fantástica con todo lo que hemos ido aprendiendo? ¿Como el viaje al centro de la Tierra que se inventó Wilder con Sammy? Sí, algo así. ¡Guau! Ya, pero quiero que sea diferente. Yo quisiera hacer un viaje al centro de una flor. ¡Ah, qué linda idea, Camote! Ya, ¿qué les parece si yo comienzo y cada uno propone una idea? ¡Claro! Así creamos el cuento juntos. ¡Rof, rof! ¡Un cuento disparatado! ¡Qué divertido, qué divertido! Un día desperté y era chiquita. Muy chiquitita. Del tamaño de una hormiga. ¡Guau! Yo sigo, yo sigo. Entonces me subí a una maceta que estaba en la ventana y tenía una flor roja muy hermosa de centro amarillo. Ahora yo trepé y trepé por su tallo. Y casi me caigo porque tropecé con una espina. ¡Mmm! Entonces me colgué de la espina y con todas mis fuerzas logré subir otra vez. Ya estaba llegando al corazón de la flor, su corazón amarillo. Y algo me hizo picar la nariz. ¡Era un polvillo blanco que salía del centro de la flor! Y su nombre es Polen. Es el alimento de las abejas. ¡Bruf, brruf, brruf, brruf! Y en eso llegó una abeja. Me escondí debajo de un pétalo y la flor me dijo, no te preocupes, esta abeja es mi amiga y yo siempre le comparto mi alimento. ¡Bruf, brruf! Así que perdí el miedo y conocí a la abeja, que me llevó a un viaje volando sobre su lomo por todo el jardín. ¡Bruf, qué lindo nos salió nuestro cuento! Sí, niñas y niños, creen un cuento disparatado con su familia. Uno por uno van diciendo sus ideas. Aprovechen y recuerden todo lo que hemos visto en estas dos semanas. ¡Bruf, brruf! Pueden inspirarse en sus dibujos y en su mural. A mover el cuerpo. Existe un mundo mucho más allá, más allá de lo que puedes ver. Un lugar increíble donde tú decides qué es lo que vamos a hacer. Es tu imaginación la que tiene el poder, el poder de ver lo que será. Es tu imaginación la que te guiará para poder crear lo que mañana tú vivirás. Somos viajeros de la imaginación en un planeta nuevo por explorar. Solo siente con tu corazón justa tu visión interna un poco más. Veo montañas gigantes pintadas de celeste y el cielo tiene tonos de verde y naranja. Porque en la imaginación todo se puede lograr. Hasta podemos viajar a otro planeta y a la luna. Existe un mundo mucho más acá, más acá de lo que puedes ver. vive en el fondo de tu corazón con los colores de la emoción. Es tu imaginación la que tiene el poder, el poder de ver todo lo que será. Es tu imaginación la que te guiará para poder crear lo que mañana tú vivirás. En el programa de hoy hemos hecho un recorrido por lo aprendido en estas dos semanas. Papá, mamá, adulto, que acompañas a la niña o el niño. Bueno, la imaginación es muy importante para desarrollar su inteligencia. La imaginación es jugar con la mente. Todo lo que existe primero fue imaginado. Por ejemplo, en algún momento, hace muchos, muchos años, los seres humanos observamos que las cosas redondas podían rodar. Quizás fue observando una piedra rodar o una naranja. Luego, poco a poco, imaginamos que podíamos transportar cosas, haciéndolas rodar por el piso y creamos carretas. Las carretas, luego de cientos de años, se convirtieron en carros y en todo tipo de vehículos de transporte. El alimento de la creatividad en las niñas y niños es el juego y la experimentación. Permite que explore diferentes materiales, cuéntale cuentos, canten juntos, inventen historias, observen animales y luego pregúntale cómo te imaginas un animal inventado. Conversa con tu niña o niño sobre su mural de animales y plantas. Recuerden cómo fueron creándolo, qué les gustó más y qué les fue difícil. Sigan creando más elementos para seguir alimentando la imaginación de las niñas y los niños. Nos vemos en el próximo programa, como siempre a esa misma hora, para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto.